A punto de concluir la obra del Boulevard Tepit, Jalisco, ya que según información del Secretario de Obras Públicas del municipio, Gianni Ramírez Ocampo, se lleva un avance del 80% y se culminará en tiempo y forma en el mes de septiembre. Comentó el secretario que hace falta la colocación de un 10% del concreto hidráulico, mismo que no se puede colocar debido a que están en espera de que la empresa Telmex cambie su fibra óptica, lo que al parecer ocurrirá el día de mañana. Por eso estamos detenidos. Nosotros creemos que en este mes de agosto tendremos que concluir al 100% los trabajos de Boulevard Tepit, Jalisco, esperando nada más que Parques y Jardines coloque lo que viene siendo la jardinería como alumbrado público, el alumbrado del mismo boulevard. En cuanto a las fuertes lluvias que se registraron días pasados, Ramírez Ocampo señaló que únicamente les generó problemas de menor magnitud y que a esas alturas ya no les afecta en lo más mínimo. Ya ahorita ya no nos afectan porque ya colocamos lo que viene siendo la base hidráulica además del colector pluvial. El problema era colocar el colector pluvial. En la primera lluvia tuvimos un problema en un percance al frente del CETICIEN, donde todavía no teníamos impregnada la base hidráulica. Ahorita en Boulevard Tepit, Jalisco, las lluvias ya no nos hacen nada porque ya caen en la mayoría sobre la rasante del concreto hidráulico. Finalmente el funcionario municipal añadió que será el mes de septiembre cuando se culminen los 210 días de programa de ejecución. Sin embargo el presidente municipal, Roberto Sandoval, nos ha pedido que agilicemos los trabajos y que podamos terminar los primeros días de septiembre para tener un mes antes terminada la obra. Gracias. 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 Gracias.